Lorena, tenemos el mármol y Zapiola ahora. Fíjate, recién ahora el agua está saliendo de las casas. ¿Por qué el agua está saliendo de las casas? Porque ahora que paró de llover, los vecinos lograron también abrir las bocas de tormenta. Claro. Entonces fíjense cómo ahora sí el agua está fluyendo por los desagües pluviales. Se está llevando el agua, está bajando el agua y esto está haciendo que salga de las casas. Pero recién ahora, por la acción de los vecinos, que vos fíjate lograron... Pero pará, ¿los vecinos levantaron esa tapa? ¿No tiene que ir alguien del municipio? Esto es peligroso. No ha llegado nadie acá. Mirá, vamos a acercarnos. Señor, buen día. De consulta. Estamos en vivo para todo noticias. Bueno, ¿ustedes lograron sacar esa tapa de tormenta de cemento para que den el agua? Para que den el agua, sí. ¿A qué altura estaba el agua cuando estaba en su tapado? Sí, ahí te pueden, te marca la pared. Vamos a decir, un metro más o menos. También un metro. Recién el agua bajó de un metro hasta donde está ahora, centímetros, porque ustedes destaparon. Destaparon todas las tapas, que se armó las tapas de las playas. ¿A qué hora empezó a subir acá el agua? Tipo 6 de la mañana, en una hora se llenó, ¿cómo lo ves? Mirá las bolsas de material. O sea, civil, bomberos, algún organismo. No, no, no. O va a subir acá. La verdad que no, no se acerca a nadie tampoco, ni se va a acercar. Cuatro horas con un metro de agua y ahora que lograron destapar, ahora baja. Exactamente. No se hace. Bueno, Lorena, Guillermo, fíjense, ¿no? Los propios vecinos, que una vez que paró de llover, recién me decía otra de las mujeres, porque querían justamente eso, esperar a que pare de llover para que no siga cayendo agua. José, dentro de lo que puedas, no queremos molestar, tal vez te podés meter en alguna casa para ver si tuvieron que levantar los muebles o qué necesitan, incluso para que el propio municipio tome nota y los ayude. A ver, vamos a consultar. Si podés, en una de esas te estoy pidiendo algo que no pueden y te pido disculpas. A ver, perdón, estamos en vivo para todas las noticias. Si nos permiten pasar para ver cómo ha quedado adentro. Aquí les vamos a permitir primero a Hernán Ramos. Mirá, ¿ves? Subieron todo. ¿Ahora? Acá bajó el agua, pero hasta hace un rato, lo que nos mostraba el vecino de la esquina, el agua estaba casi a un metro de altura. Mirá, ahí la mujer nos está marcando, un poquito menos de un metro de altura. ¿Hasta dónde llegó? Tuvieron que levantar todo, mercadería, lo que tenían. La mercadería la perdimos todas. Pobre. Tengo vuelta la heladera, perdí el lavarropa, perdí lavarropa, toda la ropa, muebles. Pasen por la pieza. Mirá lo que se está. Acá vos sabés que... Esa es una zona que en su momento fue inundable, después se dejó inundar. ¿Y ahora qué pasó? Y ahora pasó que tenemos la obra para el paso a nivel innecesario, porque el tren pasa una hora, un tren por hora. Claro, claro. Está todo tapado, está abandonada la obra, no la terminaron, y no tenemos salida de agua. Eso pasó. Pobre mujer. Y volvimos a perder todo, volvimos a perder todo como hace muchos años atrás. Hasta la puerta, prácticamente perdí. La puerta se deformó. Hace ocho años perdió la... A ver, cerrar. Mirá, allí... A ver, aquí vamos a la vecina que nos permite pasar. Aquí la habitación también hasta... A ver... Uno imagina... Ay, por Dios. Tapó la cama el agua. Tapó la cama, perdí. Tengo... Esto tapó bajo agua. Tengo... Tengo mercadería que hice la compra mensual. Ay, la compra mensual. No, claro. Sí, pido de mes. Sí, porque tú me iré a comprar al mayorista para buscar precios. Claro, claro. Todo, perdí. Todo. Uy, el papel higiénico es lo que cuesta. Vino el impuesto municipal con seis mil pesos de aumento. En tres meses aumentaron diez mil pesos. La municipalidad no aparece, no va a aparecer, no aparece un bombero, no aparece la... Ustedes mismos que lograron destapar para que baje el agua. Sí, teníamos que esperar que baje el agua para sacar las bocas de tormenta, porque los bomberos no... La municipalidad no te da pelota, no te da pelota nadie acá. Acá lo único que saben es robar los nuestros impuestos. Con mucho sacrificio pagamos los impuestos. Ni el barrendero pasa, con eso te digo todo. José. La rastura, ¿sabés qué? La vamos a terminar juntando nosotros. Claro. Porque a esto nos pasaba. Mirá, José, alguna vez... Digamos, ¿esto le pasa desde siempre, desde hace mucho tiempo? ¿Ha empeorado? ¿Alguna vez tuvieron algún tipo de respuesta? Acá nos decía la mujer que esta zona era inundable hace tiempo. Claro, claro. Después se había dejado de inundar. Vos fíjate que de hecho tienen las protecciones afuera, en las ventanas. Que en su momento... Mirá, Hernán, vamos a mostrarle... Las ventanas estaban protegidas, Hernán. Las ventanas estaban protegidas porque en su momento esto se inundaba. Fíjense a qué altura. Me fui ocho años a vivir a otro lado, ¿eh? Ocho años me fui. Mirá. Y volví a recuperar mi casa porque no se inundaba más por la obra que habían hecho. Claro. Cuando fue... Estuvo la vida al que terminó el reservorio. Fueron los únicos cuatro años que hicieron... Por una obra vial, por el tren, se volvió a inundar. Sí, por la vía esa. Está todo abandonado. No la terminaron. Y era sabido que se iba a inundar. Gracias, señora. ¿José? Sí, Guillermo. La vecina dice, bueno, yo pago todos los impuestos. Acá no ha venido, pero nadie. Ellos mismos tuvieron... Otros vecinos tuvieron que destapar sumideros y cloacas. Juntan la basura, la tiran, se organizan para limpiar las calles, para ayudar a los vecinos a levantar sus muebles. Mirá. Salvo que tengamos nosotros la carambola de ir a donde no hay nadie. No hay nadie. Vos decís que Defensa Civil y Guardia Urbana están en otro lado, pero si acá está el problema. Por ahí están en otro lado. Pero, Matute, quedamos atentos si vos tenés novedades. Te esperamos. A Day Lombardi también vamos a esperar. Están todos repasando información. Por lo pronto, por lo pronto, vamos a decir que la lluvia ha dado un pequeño paréntesis, pero que todavía no pasó. No, por supuesto. A ver, eso, la alerta. Se están dando chaparrones. Ahora va a pasar uno por acá rápido, pero no tienen que ver, por suerte, con lo que pasó esta mañana, ¿no? Con esa intensidad copiosa, continua y constante, que inundó todo. Ahora la situación da más respiro, pero se mantiene inestable, claro, porque más tarde y probablemente hacia la tarde o noche tengamos de vuelta, ahí sí, momentos quizás hasta peores de los que vivimos en la mañana de hoy. Sí.